Música El miércoles 7 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Arturo Jauretche un acto en el que participó el rector de la UNAJ Ernesto Villanueva junto con los intendentes Julio Pereira de Florencio Varela Patricio Mussi de Berazategui y Francisco Gutiérrez de Quilmes La mesa regional sindical que integran más de 40 gremios dieron un contundente respaldo a las candidaturas del Frente para la Victoria incluidas la de Daniel Scioli para la Presidencia y de Aníbal Fernández para la Gobernación bonaerense Hoy, esta mesa sindical de Quilmes, de Berazategui, de Varela sus secretarios generales a los que saludo a cada uno de ustedes los compañeros trabajadores que están aquí están mostrando no sólo una señal de unidad y recordemos que cuando los trabajadores argentinos se unen nada, nada los detiene no sólo una señal de unidad sino una señal de apoyo en un momento crucial para el futuro de nuestra patria no estamos jugando la continuidad de un proceso iniciado ya más de una década la continuidad, la profundidad y el mejoramiento de ese proceso y hoy los compañeros trabajadores están diciendo presentes están diciendo, acompañamos por supuesto a nuestros tres intendentes al Barba, a Patricio, a Julio pero sobre todo apoyamos, apoyamos profundamente a Aníbal jefe de gabinete actual y futuro gobernador de la provincia ustedes sostienen los trabajadores que la Confederación General del Trabajo es la casa de los trabajadores que cada uno de los sindicatos es la casa del trabajador respectivo pues bien, sepan que esta Universidad Nacional Arturo Jauretche es una casa para los trabajadores gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.